Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí has subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque se montaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a veces la vente paella. ¡Aquí has subido! ¡A lo de mi a dónde llega la... ¡Eso! ¡Eso! Hay que hacerlo, hay que hacerlo ahora, con los dos sacos de arco. Llama, llama para Sevilla, llama a Sevilla que traigo un paquete. Estoy yo con el pañado, con el pañado y con la paquete. Con dinero, no vea, para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la bien de reglas, estaba llorando. Me cobró el tío la pañada. Me cobró a 500 veces. Y ya no fui más, me fui andando con los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, para mi amada, para el agua y para la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada en la pañada, ¿sabes? Algo que estaba en el barco ese, en el petróleo. En el Prestige. En el Petriese. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y ya no traba el mal a la cocina. Ya me aborré sin la cocina. ¡Jajaja! Bueno, cobreras, me dieron el dinero del bote. ¡Jajaja! ¿Y había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Hemos llorado los dos. Ya te estuve, no es para tanto, hijo. Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en chino, vamos. Ay, 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 ay.